Vecinos de la calle Justiniani Vecinos de la calle El problema para los vecinos es cuando lleve, ya que según mencionaron, esa calle se convierte en un auténtico arroyo que a su paso arrastra una gran cantidad de basura, piedras y tierra que termina en el interior de los domicilios. Asimismo se convierte en un serio problema de salud, ya que al contar en una calle sin pavimentación, se convierte en un serio foco de infección. De esta manera solicitan que de una vez por todas se lleve a cabo la pavimentación de Edicia Calle para darle solución a sus problemas. El señor de aquí también anduvo levantando nuevas firmas y llevando también papelería y todo. No, 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 hasta ahorita no hemos tenido respuesta de nada. Y le digo a mi hijo, a lo mejor así, a lo mejor ya van a hacer otra alcantarilla para que pavimenten y entonces ya nos ponen el pavimento. Pero no se ve que se apara, parece que no, exactamente. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva.